Este fin de semana se estrenó una de las películas más esperadas en el año y pues una de las películas que aunque no pude ir a ver el día del estreno, por fin ya vi y hoy te vengo a traer mi opinión sobre Five Nights at Freddy's. Yo soy Jorge Santana y bienvenidos a un nuevo video. Five Nights at Freddy's o Cinco Noches en Freddy's es una película adaptada de una serie de videojuegos estrenados en el año 2013 si no me equivoco los cuales consisten en que un cuidador, un guardia de seguridad tiene que cuidar un restaurante abandonado llamado Freddy's Fastbears. El juego consistía en que tenían que cuidar que pues no despertaran unos animatrónicos, unos robots que estaban poseídos por los espíritus de unos niños. Bueno, la verdad es que no me funen, no conozco mucho sobre los videojuegos pero pues bueno, les traigo mi opinión sobre la película que me pareció, les digo de antemano, muy buena. La película vamos a conocer a Mike, un chico, pues ya un hombre joven que vive cuidando a su hermana, pero él tiene algunos problemas porque vive recordando mucho a su hermano que pues se lo llevaron cuando era menor de edad y fue un evento muy traumático que lo marcó. Así que él busca como la forma de descubrir qué fue lo que pasó, quién fue el que se llevó a su hermano y lo hace a través de meditación durante el sueño. Pero pues bueno, esta situación hace que sea un hombre como un poco conflictivo, que no esté muy estable emocionalmente ni mentalmente y que por lo mismo no pueda tener muchos trabajos. Su tía quiere quitarle la custodia de su hermana pequeña. O sea, Mike vive con Abby, su hermana pequeña y la tía quiere como quitársela porque considera que Mike no es pues alguien adecuado para cuidarla. Sin embargo, pues la tía es una típica tía de esas que se meten en todo, que pues no buscan el bien y lo único que quiere es tener a la niña para que el gobierno le pague su cuota mensual por estar cuidando a la menor. Mike necesita demostrar que es capaz de cuidar a su hermana, que tiene alrededor de 10 años y para eso necesita un trabajo. Cuando lo corren de su trabajo como guardia en un centro comercial por atacar a un hombre, pues le queda solamente una opción, que es trabajar como guardia de seguridad en la pizzería abandonada Freddy's. Cuando él le dicen la opción, dicen no, no lo quiero hacer porque no quiero trabajar de noche, pero pues ve que no tiene muchas alternativas, así que termina aceptando este trabajo y pues llega a la pizzería. La verdad es que pues es una pizzería que quedó abandonada en la década de los ochentas y que ya no tiene nada. O sea, tiene los robots, los antiguos robots que me parece que tienen nombre, no eran personajes, eran Freddy, Foxy, Chica y Bunny, que son al menos los que aparecen en esta película. Mike llega, veo un video en el que le explican las reglas, pues básicamente tiene que asegurarse de que nadie entre y ya, es lo único que tiene que hacer, pero pues el restaurante tiene una vibra medio tenebrosa, muy, muy vibras de pues lugar abandonado en el que seguramente pasó algo. Mientras trabaja ahí, conoce a una policía que se encarga como de hacer paradas continuas en Freddy's para checar que todo esté bien, una chica llamada Vanessa, con la que congenia y tienen como pues una especie de relación de colegas con quienes platican de vez en cuando. Y mientras Mike cuida este lugar, pues va conociendo un poco la historia, pues resulta ser que en ese restaurante de Freddy's hubo desapariciones de algunos chicos. Y no solamente eso, sino que parece ser que los animatrónicos cobran vida y deambulan por el restaurante en la noche. La verdad es que con una premisa como esta, a mí me daban muchas ganas de ver la película. Yo de los videojuegos, yo no soy fan, o sea, lo debo de aclarar, creo que no he seguido ningún videojuego y sé que hay libros, hay una serie de libros sobre Five Nights at Freddy's que algunos alumnos me han platicado sobre esos libros. No los he leído, pero después de ver la película me quedaron muchas ganas de conocer la historia a través de los libros. Ya ustedes me dirán en los comentarios si quieren que les hable sobre los libros una vez que los lea, pero pues bueno, ahora viene mi opinión sobre la película. Creo que la premisa y la trama es muy interesante, logra atraparte, o sea, pareciera ser, cuando te dicen que es una película basada en juegos, pues pareciera ser como que va a tener todo un enfoque infantil y no es así. La película está hecha por Blumhouse, que es una casa productora de películas de terror, pues de cierto renombre, como La Noche del Demonio, por decir algunas, y logran transmitir esta historia, que bueno, sí, aunque tiene un público a lo mejor menor, logran de todos modos crear cierta tensión, cierto suspenso en los espectadores, independientemente de la edad que tengamos. Por ahí hay algunos screamers que de repente sí te descontrolan, y la historia la verdad es que se disfruta mucho. Hay algunas cuestiones en cuanto a la forma de contar la historia, en cuanto a la narrativa, y es que yo sentía que había espacios en los que se brincaban como escenas, por ejemplo, bueno, espero no sea un spoiler, pero cuando Freddy va por Abby, de repente la tía ya está como tirada, y nunca se ve qué le pasa, o sea, no se ve cómo le pasa eso, te lo imaginas y te dicen qué es lo que pasó, pero no hay como una escena donde quede explícito, y hay varias escenas así, ¿no? Una escena donde Abby toca una guitarra, y de repente ya despierta, y todo está como si nada, creo que pequeñitos detalles en cuanto a conexión en las tomas, y en la narrativa de la historia, sin embargo, creo que el plot twist que tiene al final, cuando se revela a quién era el conejo amarillo, y todo ese desenlace, la verdad es que lo disfruté mucho, era una película que, bueno, yo no conocía la historia de antemano, pero poco a poco me fui metiendo más en la trama, y me fue llamando mucho la atención, para descubrir, pues finalmente ese desenlace, que obviamente me deja con ganas de una segunda parte, que muy probablemente va a existir una segunda parte, y yo creo que existe mucho material, para que hagan más películas sobre Five Nights at Freddy's, la verdad ya les dije, tengo muchas ganas de leer los libros, de saber pues más la historia, por ahí estuve investigando un poquito, se hablaba sobre a lo mejor la mordida del año 87, que aunque son datos dentro de la historia, de los videojuegos y de los libros, la verdad es que no los domino al 100%, y pues espero ya conocer muy bien la historia, para cuando salga la segunda película, pues estar bien bien metido, en el tema de Five Nights at Freddy's, y poder andar cazando un poco más, de detalles sobre estas películas, mi calificación sobre la película, es de un 9 sobre 10, la verdad es que los efectos visuales, ay, me gustaron, los animatrónicos, dan miedo independientemente, no estuvieran vivos, o sea aunque no se movieran, creo que logran transmitir cierto miedo, Chica es el que más me dio miedo, su mirada, o sea su mirada penetrante, aunque no haga nada, solo voltee, creo que si se genera este, este miedo, hacia lo que parece humano, pero no es humano, pero me gustaron, me gustaron mucho, los personajes, los efectos, y la historia, el protagonista, pues bueno, yo lo veía, y me acordaba de los juegos del hambre, y me acordaba que es Pita, en esas historias, pero pues aquí, la verdad, dejó ese personaje de lado, y se metió de lleno, en su actuación, la única que casi no me cayó bien, es Abby, pero pues bueno, era una niña un poquito retraída, que le gustaba dibujar, y demás, pero aún así, la película me gustó mucho, le doy un 9 sobre 10, quiero leer ahora su opinión, en la sección de comentarios, ya saben que ahí me pueden dejar, todas las cositas, detalles que se me hayan pasado, o cosas que debas saber, sobre Five Nights at Freddy's, si este video te gustó, te pido por favor, que le des like, lo compartas, y te suscribas, te recuerdo que yo soy Jorge Santana, y nos vemos la próxima.